Era la cuenta atrás que daba el pistoletazo de salida a las fiestas de Navidad y Reyes. El encendido del alumbrado en más de 60 calles de la ciudad daba así la bienvenida a esta emotiva festividad. Más de un millón de puntos de luz iluminan este año las calles de Utíes, que en esta edición viene acompañada de una novedad, un espectáculo de luz y sonido en los paseos del Rebellín y Camoens. Se podrá disfrutar de ellos en dos pases, a las 7 y a las 8 y media. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!